¡Hola chicos! Les habla Meli y me siento tan feliz de poder darles la bienvenida a mi canal después de mucho tiempo. Bueno, el último video que subí fue en agosto de 2019, como sabrán. Y bueno, aquí me tienen después de casi un año de estar inactiva, pero bueno, aquí estoy. Me notarán nerviosa quizás por la voz, porque yo siempre me pongo nerviosa al hablar, ¿para qué les voy a mentir? A pesar de que nadie me ve, ahorita mismo estoy encerrada. Es como la quinta vez que intento grabar esto, porque se oye mucho ruido de fondo y estoy súper mega encerrada para que no se oiga ruido. Pero bueno, haré lo que pueda, haré lo que pueda con el audio. Bueno, para ya no aburrirlos con estas posibles fallas técnicas. Bueno, vamos a introducirlos al video de hoy. Bueno, como podrán ver en el título del video, estoy haciendo una colaboración con dos grandes artistas. Los cuales son Valeska, Ovale, y Ryuko Art. Estaré dejando sus redes sociales en la descripción del video, así como el video que ellos van a subir, porque ellos también grabaron el proceso de su parte de esta colaboración. Bueno, ahora quizás tengan la pregunta de qué trata esto. Es una historia algo larga, ¿vale? Así que espero no aburrirlos. También voy a hacerla un poco corta y me saltaré detalles que ya olvidé. Bueno, como podrán ver, estoy dibujando a una niña que está enojada. Pero ven que tengo de referencia tres emojis. Bueno, de eso trata el reto, el challenge, la colaboración. Bien, todo empezó en agosto de 2019 precisamente. De hecho, este video estaba planeado para subirlo en agosto desde el año pasado. Pero bueno, ya les iré contando por qué no, por qué lo subo hasta ahora, vaya. Fue Vales, si no mal recuerdo, quien empezó con este challenge. Bueno, la idea creo que fue de Hapis o algún otro youtuber artista, que no me acuerdo ya quién fue, si estoy sincera. Pero alguien, un artista, hizo otra colaboración con otros artistas sobre este challenge. De crear personajes a base de emojis. Que igual es un reto algo más viejo, pero el que se haga con más de un artista y por llamada, creo que lo hace más interactivo. Y el subir el proceso de esto, vaya. Así que bien. Si no me recuerdo, yo tengo entendido que Vales fue quien publicó en Instagram, que había visto tal video de tal artista sobre esa colaboración y que quería hacerlo. Y que quién se apuntaba. Y bueno, yo dije que yo me apuntaba. Y después de un rato, estaba en un grupo de Instagram con Vales, Viuco y otra artista que... Perdón, pero no recuerdo quién es. No la conocía. Y me metí a su perfil y dije, ah, dibuja lindo. Pero creo que no la seguí. No sé si borro su cuenta, pero no me acuerdo de su usuario. Y pues bueno, lo siento. Bueno. Igual, quedamos en hacernos mejor un grupo en Discord. Porque tendríamos que hacer una llamada. Dijimos, es mejor hacer la llamada en Discord. Entonces vamos a hacer un grupo ahí. No recuerdo quién. Ya verán. Tienen que ver todas las versiones del video. La de Viuco, la de Vales y la mía para entender. Porque ni yo misma sé. Qué onda con esta historia. O no sé si ellas van a contar la historia, dale. Yo sí. O al menos de lo que yo me acuerdo. Pero bueno. Hicimos el grupo en Discord. Pero tardamos mucho porque alguien tenía problemas con su cuenta. Creo que no podía entrar. O no tenía cuenta. Y se hizo una. Pero se tardaron mucho. Alrededor como de una semana, creo. En poder tener una cuenta. Pero en fin. Después de ese tiempo. Empezamos. A hablar un poquito. De que no. Pues hay que tener tiempo. Dale. Bueno. No nos poníamos de acuerdo. En pocas palabras no nos poníamos de acuerdo. Porque no teníamos los mismos. Vale. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo expreso? No teníamos el mismo tiempo libre. Vaya por ejemplo. Hoy yo podía estar libre. Pero alguien no. Ya con eso se arruina todo. Porque no se puede hacer nada. En fin. No quedamos en nada. Chicos. Después pasaron meses. Pasaron semanas. Primero. Pasaron días. Semanas. Pasaron meses. Casi un año. Hasta que. Yo. Usualmente no uso Discord. Si me conocen. Saben que no lo uso tanto. Lo uso poquito. Aunque ahora lo quiero usar más sinceramente. Y si lo uso más últimamente. Pero bueno. Es lo de menos eso ahorita. El punto es que empecé a usarlo más. Por ahí de marzo. De este año. Y creo que fue en ese mismo mes. O fue hasta abril. Que hablé en el grupo. Todo muerto. Con estos artistas. En plan. Hola. El grupo murió. Y noté que la artista que no conocía. Y que no me acordé de su usuario. Se salió. Y fue como que. Está bien. Bueno. Adiós. F. Bueno. Entonces hablé con Riu. Y con Vale. Y. Para hacerles el cuento corto. Nos reanimamos. A retomar ese. Collapse. Y este. Y dijimos. No. Hay que hacerlo. Nos tenemos que proponer hacerlo. Y la verdad. Nos emocionamos mucho los tres. Creo que sí coincidimos mucho. En que. Los tres nos emocionamos. Con retomar esto. Después de un largo tiempo. Y nos agradó la idea. Entonces. Creo que ahora sí. Nos organizamos un poco más. Nos pusimos fechas límites. Aunque yo. Yo tardé en la de la llamada. Esa fue mi causa. Pero bueno. Que nos pusimos fechas límites. Para hacer los dibujitos. Y de ahí. Este. Nos pusimos otra fecha límite. Para hacer la. La llamada. Y reaccionar a los dibujos de. De todas. Bueno. Yo tardé un poco. Porque tuve unos inconvenientes. Pero bueno. Creo que. Fue un día después. O dos días. Y ya se pudo hacer la llamada. Y bueno. La llamada la tendrán al final del video. Chicos. Para que la escuchen. Igual. Perdón. Si no me oigo bien. Este. Porque tenía problemas con la. Con el audio. Así como ahora. Pero bueno. El punto es que. Hicimos una colaboración. Después de casi un año. De haberla planeado. Nos sentimos felices. De haberlo logrado. Nos pusimos la fecha límite. De subirlo. Mañana. 21. De mayo. Hoy. Para ustedes. Yo estoy grabando un día antes de esto. Bueno. Vamos a hablar un poquito de. Como mi versión de los personajes. Bueno. A la niña ya la pasamos. Pero ya. Hablé un poquito de. De ella. Mi interpretación de ella. Fue que. Estaba una carita enojada. Una plantita. Y un durazno. Para mí. Era como un tipo. De humanización. De un árbol de duraznos. Bueno. Como podrán ver. El peinadito. Este. Está muy. Muy. De durazno. O sea. Son bolitas. Son. 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 Son bolitas. Y se supone que simulan los duraznos. Son como corazoncitos. A decir verdad. Eh. De hecho. A mí me recordó mucho a. A Peach Cookie. Cookie Ron. Que me encanta ese jueguito. Y bueno. Eh. Bueno. Los diseños de ese juego son. Son mega creativos. A mí me encantan. Y noté que el peinado era como ese. No. No fue mi intención copiarlo. Pero. Creo que yo lo puse a través del. El peinado. Pero. Me. Me agrada la idea. Esa de que. Su peinado sea en duraznos. Pero bueno chicos. La dibujé enojada. Por la carita enojada. Y no sé. Me la imaginé yo como una niña pequeña. Haciendo berrinches. Por alguna extraña razón. Y bueno. Ya como dije. En mi interpretación de las hojas. No sé por qué. Pero fue. Es como. Es un árbol de duraznos. Y le dibujé hojitas alrededor. Bueno. Por su cuerpo. Vaya. Bueno. Ahora estamos con este. El segundo muchachón. Que ya lo estoy acabando. De hecho. Voy muy atrasada. Lo siento. Bueno. Sí. Bueno. Vamos a hablar atrasadamente. Es que me tardé con la introducción chicos. Lo siento. Bueno. El muchacho de antes. Son los emojis que dio Vale. Que era un ciervo. Una luna. Y una espada. Sí. A mí me recordó a Luis de Beastars. No sé si ustedes también. Creo que. Creo que a muchos les estará como esa referencia. Por los emojis. Pero bueno. Yo no quería dibujar a Luis. Porque. El chiste. Era crear un personaje. Desde cero. Creo. O así lo entendí yo. Así lo interpreté yo. Entonces dije. No. No quiero dibujarlo. Iba a dibujar un furro. Lo juro. Pero dije. No. No me va a salir bien. Ya. Ya con dibujar un hombre es suficiente. Porque ellos no dibujo hombres. Eso lo saben. Pero me animé a ser un hombre. Mi interpretación es que era un niño. Lo hice moreno. Porque no sé. Yo. Yo quería que fuera moreno. Cuando lo vi. Vi los emojis. Dije. No. Quiero que sea moreno. Y a mí me encantan las pequitas blancas. En los personajes morenos. Chicos. Les resalta también. A mí me gusta. Y se las puse. El cabello batalló un poquito. De hecho. Ahí vieron las lucecitas raras que le hice. Iban a ser la sombra del cabello. Pero terminé haciendo luces. Y creo que se le ve bien. La ropa. Le estuve cambiando el color un poco. El abrigo no lo tenía en mente. Y se lo puse al final. Y ya. Creo que es todo de él. Ah. Los ojos también lo cambié mucho de color. Creo. Creo que no lo cambié en el video. Pero sí en mi mente. Vaya. En mi mente le cambiaba el color. Le había puesto azul. Azules. Luego un azul y uno morado. Luego los dos amarillos. Pero al final terminé poniendo uno morado y uno amarillo. Y creo que se ve bien. Me gustó. Pero bueno. Ya que ya me puse al corriente. Vamos a hablar del tercero. Que está ahora mismo. Terminando el line art. Tratando de dibujar un violín. Que la verdad quedó terrible. Terrible. Pero bueno. Estos son los emojis que yo di. Que fueron un mapachito. Un violín. Y unas hojitas de otoño. Me gustaba la idea de que fuera un mapachito violinista. Así lo digo. Bueno. El que fueron un mapache. Fue un poco inspirado en una amiga. Que es la Vane. Vane. Si estás viendo esto. Te quiero mucho. Que. Bueno. Vane es mi. Es como mi mejor amiga de la universidad. A ella le encantan los mapaches. Son sus animales favoritos. Y. No sé. Fue como inspiración. Bueno. Aquí ven que le puse los ojos azules. Pues no los va a tener azules al final. Los cambié. No me gustaron. O sea. Al principio sí. Pero ya luego no. Quería. Bueno. Ahora voy al otoño. Me encanta el otoño. Eso creo que algunos ya lo saben. Me gusta mucho el otoño. Los colores cálidos. Entonces. El azul. No era cálido. Es un color frío. Entonces lo terminé poniendo como un rosita. Bueno. Ahí batallé. Ahí vieron. Perdón. Que batallé con el cabello. Lo iba a poner gris. Y luego lo puse. Lo puse. Café. Porque el gris se me hacía muy feo. Pero bueno. Lo hice café. Pero. Esperen. Esperen. Van a ver que lo cambié. Bueno. Quería hacerle un mechón de un color más claro. Que el resto del cabello. Y eso lo hice. Eso me agradó. Pero bueno. Ahora verán. El cambio que le hice en el color. Bueno. Lo traí de cambiando a gris. Pero me encantó ese gris. Lo hice con el matiz. Y la verdad me encantó ese gris. Ese gris se ve cálido. Chicos. Me agradó. El violín lo cambié mucho de color. Porque. No sé. No me gustaba. O creo que ahí no se ve. Es que hice pausas chicos. No. No se ve. Hice pausas. Porque a veces. Iba a comer. O iba a hacer otras cosas. De hecho. Esos tres dibujos. Yo los terminé como en una semana. O sea. No. No los grabé el mismo día. Me tardé. Me di cierto tiempo. Pero bueno. Ya estoy acabando. Como podrán ver. Ahí. Tienen los dibujitos. Me gustaron mucho chicos. La verdad. No les miento. A pesar de que son dibujos muy sencillitos. Creo que es un estilo. Intenté un nuevo estilo. Con las proporciones. De los pies. Y todo eso. Incluso los ojos de los tres. Los hice diferentes. El estilo. El coloreado. El estilo de todo. Vale. Y vaya. Usé mi line art. Con el crayoncito. Porque me encanta este pincel. Casi siempre lo uso. Como sabrán. Y bueno. La verdad. Me acabó mucho. El resultado. Para ser yo. Pero. Bueno. Bueno. Ya no los aburro. Ya casi acaba el video. Está un poco más largo. De lo usual. Pero pues bueno. Es una colaboración. Se vale. Hay más artistas aquí. Así que bueno. Los dejo ahora. Con la llamadita. Hola. Les habla Meli. Otra vez. Para informarles. Que. No es recomendable. Usar audífonos. O escuchar bajito. A la llamada. Porque hubo fallos técnicos. La mayoría de mi parte. Como les había comentado. En la llamada. No se veía bien. En mi audio. A pesar de que hice pruebas. Pero bueno. En fin. Hay partes en las que se oye muy distorsionado. Y puede lastimar a los oídos. Así que. Pues les hago esta mini advertencia. Para que estén atentos. La llamada. Está algo larga. Más de lo que yo esperaba. Pero bueno. Espero igual la disfruten. O la entiendan. Y se entretengan un rato. Y bueno. De paso. Les agradezco mucho. A haber visto el video. Si es que lo vieron todo. O una parte. Y muchas gracias. De verdad. Vale. 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 Acá los tengo. Acá los tengo. Ya. También los tengo. Los tengo preparados. Uy. Qué nerviosos. Ustedes pusieron el dibujo. Y al lado los emoji. O sin los emoji. Yo con los emoji. Yo sin los emoji. Bueno. Yo sin los emoji. Ya también. Yo también. ¿Cuál mandamos primero? ¿Quién mandó primero el emoji? Fue Ryuko, ¿no? Pues. ¿Quién mandó primero el emoji? ¿El mío primero? ¿El mío fue ese? ¿Quién fue el primero el que mandó emoji? ¿Mandó los emojis el nuevo? ¿O solamente un dibujo? Mandemos. El. El dibujo que hicimos con el emoji de. Cujera enojada. Plantita. Y melocotón. Ok. Esperen. Esperen. Tantito. Aquí. Yo. Ok. Debo decir que en este dibujo. No me salió bien por la cara enojada. No. Ese emoji no existe para mí. Ay. Creo que a mí no me quedó muy enojado. Lo que me dijeron mis papás. Que no estaba tan enojado. Pushe. Bueno. Yo le partía ni siquiera la dibujé cara. Lo mandamos a la cara a otro. Vale, vale. Espera, 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 espera. ¿Qué cari? Ya, ya lo tengo cargado. Ya. 1 2 no se está subiendo se está subiendo ya se subió creo que ya vale no, no, no vale vale, te ocurre mucho el dibujo lo hice yo hice simple fueron como tomadores por dibujo el primero que me cargó fue el de Ryuko si, a mi también ya, ya, veamos este de melocotón carita enojada y la plantita está re bueno se está comiendo el melocotón me encanta se encuentro súper tierno está súper hooky aparte tiene peca así ya todo tiene peca en mi vida no, no tiene peca no me acuerdo ah bueno el de esta pala cerecita es muy guapa muy linda el de meli el de meli también le hizo bastante bien pero ella como que utilizó el color del melocotón para hacerlo como su enrojada y está bastante amole me encanta la cara del peinado me emociona oh, tiene melocotón en el peinado esa está buena está buena está muy linda me encanta y yo me tomé literal el emoji del melocotón porque para mí el melocotón es un poto me encanta ese trasero está 10 de 10 lo amo yo creo que hay que tener cuidado con YouTube yo lo voy a censurar o sea yo tengo el cara censura pero déjenlo subo con la censura pero ¿dónde está? creo que este culito es la envidia de Kim Kardashian es que está muy lindo eso es arte otra serie lo pondré lo pondré de fondo de pantalla no lo tengo con censura puta la wea bueno será en mi caso en mi caso yo busqué flor de melocotón y salían las flores sakura entonces yo en vez de poner el emoji del melocotón en sí utilicé esas flores y usé las hojas del melocotón para para el emoji del melocotón y de la plantita me encanta tú y no le tengo las hojas y no le dijo la cara no le dijo la cara es que no me salía la cara culillada wea entonces dije ya la puta siempre hay que censurar las cosas si no es con el pelo es con algo que va a pasar una nube pero siempre la censura cuando algo no sale bueno una monja wea voy a poner la señora que tapa con una sábana el siguiente ahora que muy vale cuál cuál el ciervo la luna y la espada puedo decir que odio ese dibujo no el mío 3 2 1 cargando ahí está le salió el furro yo dibujé el furro y ustedes ninguno dibujó el furro ay dios qué deshonra de sonora tú y de sonora tu vaca dibujó un luisa en el tipo de en el tipo de vista se llama Luis Luis es que vi el ciervo y fue como oh Luis Luis lo dibujo o no no voy a hacer otra cosa porque quiero que nunca digo no solo dibujamos furro pero voy a intentar algo nuevo y el de Meli también hizo un medio furro que no se salve ahí medio furro o medio humano o sea que un furro medio furro y un conjunto humano vale te gusta dibujar te gusta dibujar un poco sexy eso no no lo simple eso me tomó tres horas yo dije ya voy a hacer un boceto y voy a pintar sobre el boceto para ahorrar tiempo porque no sabía como hacerlo estaba así como porque tampoco explicamos medio cuerpo cuerpo entero ¿sabes? entonces era como que ah, ah ¿qué hago? estaba bastante estaba muy sexy aparte que la luna me acordé de la canción de hijo de la luna no sé si fue la luna varios tocados de luna y las dos espadas están en la en la parte de atrás porque yo paso de dibujar la espada wey adiós wey ¿por qué no había ojalú y por qué no se me ocurrió por la suya? los burros son la moda de hoy exacto es lo que va a ver ahora ¿es que subir el otro? sí el último el último vale el mapa chico que le gusta el mapa chico el mapa chico el mapa chico me gusta también el mapa chico el mapa chico tiene cara de traumado esto que me dice tiene cara de traumado querida de traumado ya solo una no y 3 ay espera espera ya subí ahora ya subí no rayos ahora sí por qué son porro wey yo no lo dibujé porro le hiciste coraje porro no 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 fíjate bien me gusta chapó pero me gusta el de meli porque puso como ropa otoñal Por el muelle de la hoja Yo me fui mal Ah, la hoja está bien Yo no lo quise dibujar tocando Porque dije, ah De por sí mi violín es muy chafado Y todo es horrible Que se iba a notar más que lo ponía tocando A mí me da mucha flojera dibujar el violín Así que hice como manchas nomás Esa hueá no es un violín Pero lo voy a encantar Lo voy a encantar Tengo mucho sentimiento, me encanta Lo voy a encantar Super soft, super cookie Deja de jugar que está en kawaii, güey En turino, ven Me gusta mucho el uso de Melisa Y la cara está muy chiviendo Creo que ambas nos pusimos Los ojitos medio trazaditos Entre moraditos Sí, sí, sí Tiene que cambiar el olor a cada rato No me deciría Yo lo único que cambié en este dibujo fue la tecla del pantalón Me atreví a poner el tecla en el dibujo Y quedó de pano Esto se me va a quedar muy simple Me encantan son tipos, a veces solo nos quedan eternos ¡Ay, los doyos! Yo no dibujé a ninguna mujer Porque no sé dibujar mujeres, güey Yo tampoco Yo sé que siempre dibujo mujeres O sea, dije Voy a dibujar puras chicas Porque me gusta mucho dibujarlas Y siempre lo hago Pero ahora dije puros Hombres, machos Bueno, son como chicas Porque son todos demasiado tiernos Para ser considerados machotes Son niñitos Eso lo hice a una niña Pero sí, también quise cambiar Yo no acostumbro dibujar a hombres Y dije, bueno Hay que hacer un intento Aunque papá chica No sé Pero me gusta Bueno, luego de No sé cuántos meses Vamos a concluir esta cosa Ya es casi un año Vi que el primer mensaje Era como el 15 de agosto del año pasado Sí Pero yo me equivoco No, terrible Pero se logramos llevar a cabo Fue una odisea Organizarnos Otra odisea Va a ser la llamada Pero se logró Bueno Sí Se logró Es un logro muy grande No sé Me siento muy otra No tenemos otra Muy bien Próxima colaboración Dos años Yo creo que voy a poner la demoya Al lado del dibujo Así como que no queda la cosa Si alguna vez sale el audio Me lo puede enviar Porque no estoy segura De que se haya quedado bien Por favor Está bien 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 Vale Eso es todo Este es el momento Que termina esto Después de tanto tiempo Esto termina Quítate Estoy acá Está ahí Viendo los dibujos De los demás Es como Amo Ay, qué mal Me encantan todos Yo voy Tengo una duda Qué bien Lo subimos El video Al mismo tiempo O no da igual Bien Si lo subimos Al mismo tiempo Pero Como vean No sé Yo creo que Al mismo tiempo Vamos a poder Hacer esa web Si nos gustó Tanto Se nos gustó Tanto Hacer la llama No sé Tengo el video De aquí A dos días Yo también Yo también ¿Qué día estamos? Hoy es el 29 El 21 El 21 Ay, ya Entonces Si no es 21 El día de publicación De este video Va a ser El 22 Si no El 23 Y así No 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 Ya Ay, ya Voy a pegar un tape Virtual Si no Si no Lo termine Ahora Vamos a hacer La editación Yo creo que Igual Terminando esto Con la editación Que estoy muy Tendida Recuerden Ahí yo después Paso El dibujo Con la señora Tomando el poto Ya Por favor Lo peor es que tengo que editar en el speedpade censurado y es como... No, de verdad. A mí no me pongo a dibujar podos para YouTube, qué chucha. Me sirve también, intenté dibujar algo relacionado con fotitos. Es que los melocotones ruedan a fotitos, pero... Sí, pues, sí, también. Lo censuro, wey, lo censuro. Terrible. Yo no le tengo miedo al éxito. El del melocotón y el del mapache, los hice, sí, quería despeguir mi puertita porque me gustaron mucho. Sí. No me gustó. No me gustó, 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 no me gustó. El que menos me gustó de los tres que hice yo fue el del violín, porque siento que los colores están como muy apagados y los otros están como muy saturados y es como, ¿por qué este no me sale igual? ¿Será porque ya me quería morir para esta altura? Bueno, no, no sé. Yo lo encontré súper guapo y súper lindo. ¿Estás bien? Todo lo sé, cuatro hermosos, me encantan. El que menos me gusta es el del luz, porque es pincha furro y no sé dibujar furro. Para no saber dibujar furro salió bonito. Bueno, pues aquí cogimos el dibujo. Sí. Bueno, ahora nos vamos a matar editando. Ojalá salga bien esta weá. Bueno, es de emoción. Sí, pero tiene que salir. Lo que Dios que sea. Bye. Bye, bye. Bye. Cuidense. Cuidense, de corbanos. Corbanos. No, no, ponemos esa palabra en video que no censuran. Arras. Pero todo se corta, todo se dita. Ay, ponen un miaou de censura. ¿Coder, miaou? Vale. Bye. Bye. Bye.